Solo se necesita seguir el ritmo. Los aeróbicos tienen por objetivo conseguir mayor resistencia. Aprenderse los pasos, los nombres de los pasos y después seguir la rutina y la consecución de los pasos. Eso es perder el miedo. Así se empieza siempre, desde poquitico, poquitico. Es importante resaltar que los ejercicios aeróbicos fortalecen el corazón y alivianan el estrés. A partir de mañana vamos a empezar las clases totalmente básicas a las 7 de la noche para que toda la comunidad barranqueña venga y nos aporte Granita Arena y hagamos un espectáculo y un show cuando tengamos este tipo de eventos y representar a Barranca Bermeja muy bien y dejarlo en alto. Hay dos clases, la muy básica que va a empezar a las 7 de la noche, hay un intermedio de tiempo y se va a empezar una un poco más avanzada. Pero es para que toda la comunidad venga a las 7 de la noche para tener el gusto de atenderlos. Hay que tener en cuenta que los aeróbicos son rutinas de ejercicio físico que se realizan en un tiempo determinado y una intensidad que varía según la edad, peso y los resultados que se quieren lograr. Esto depende de las características del individuo. ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Marzzi! ¡4! ¡3! ¡Gracias!